Anca es glorioso, feliz bicentenario, 200 años de tu creación política. Anca eres grande y lo seguirás siendo con la gracia divina y el amor de tus hijos. Anca fue creado como departamento el 12 de febrero de 1821 por el libertador don José de San Martín en su cuartel general de Huabra, con el nombre de Huayla, su capital Huaraz, sus provincias Conchucos, Cajatambo, Guamalíes y Huánuco. Anca posee las siete maravillas del Perú de connotación mundial que constituyen un destino turístico por excelencia a nivel nacional e internacional. El Centro Arqueológico Chavín de Huántar, patrimonio cultural de la humanidad. Parque Nacional Huascarán, patrimonio natural de la humanidad. Callejón de Huaylas, paraíso natural turístico del mundo. La Cordillera Blanca, cordillera tropical más alta del mundo. El Alpamayo, nevado más bello del mundo. El Huascarán, pico más alto del Perú y segundo de América. Y la indumentaria de las payas de Corongo, vestimenta típica más hermosa del mundo. Ancash, escuna de sabios y personajes ilustres. Los sabios, Santiago Antunes de Mayolo y Eleazar Guzmán Barrón. El primer mariscal del Perú, Toribio de Luzuriega y Mejía. Monseñor Alfonso Ponte González y Monseñor Fidel Olivas Escudero. Carlos Fermín Ficarral, Juana Túnez de Mendoza. Pedro Pablo Atusparia, Luis Pardo Novoa. María Alvarado Trujillo, Ernesto Sánchez Fajardo. Hijos preclaros que dieron gloria y nombre a este departamento orgullo ancashino. Ancash tiene inmensas riquezas naturales y culturales. Sus yacimientos mineros como Antamina, sus baños termales de Chancos, Monterrey, Pacatqui, Santa Cruz, Cablachaca como Unpampa. Su rico y variado folclor con más de 100 danzas originarias, prestigiosos intérpretes y grupos musicales, símbolos de identidad y patrimonio cultural de la nación. Único departamento en el Perú con 166 distritos y 20 provincias. Ayja, Asunción, Bolognesi, Caruás, Casma, Corongo, Fiscarral, Huarás, Guari, Guarmey, Guaylas, Luzuriaga, Ocros, Payasca, Pomabamba, Raimondi, Recuay, Santa, Siguas y Ungay. Arriba Ancash, viva el Perú, viva Ancash por su Bicentenario, 12 de febrero 1821, 12 de febrero 2021. Que Dios bendiga al glorioso departamento de Ancash, tierra bendita donde nací. Su modesto servidor, profesor Nel Ponte Gamarra, ex prefecto del departamento de Ancash. Su modesto servidor, profesor Nel Ponte Gamarra, ex prefecto del departamento de Ancash.